Cuando te ves, lavas las manos, lavas los dientes. Ok. Aquí es lavas las manos, lavas los dientes, bañar, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve. Ok, esas son cosas que tú ya debes de hacer tú solita, sin que yo te ande diciendo, Eva, al baño, Eva, bañarse, Eva, la escuela. Mira, yo ya no voy a andar atrás de ustedes, porque ustedes ya están grandes, ¿ok? Ya, ya, ya. Y esto va a ser una agenda que les va a ayudar a hacer las cosas ustedes solos. Ah, ok. ¿Ok? Ya. En un inicio yo les voy a ayudar un poco. Oh, ok. En lo que ustedes se van acostumbrando a hacer las cosas solos. Ok. ¿Ok? Pero en la mañana Eva se va a despertar y lo primero que tiene que hacer es ir al baño. Si Eva no va al baño, yo la voy a agarrar y la voy a llevar al baño que haga pipí. Yo ya no voy a hablar, yo voy a estar callada. Bueno. Porque ustedes ya están grandes. Cuando Eva vaya al baño, puede ponerle esta aquí. Ah. Ah. Ok. Después de ir al baño, Eva se tiene que lavar las manos. Cuando ya se las lave, el que sigue. ¿Qué sigue? Lava los dientes. Eva se lava sus dientes. ¿Y luego? ¿Qué vas a hacer? Tiene que ir. ¿Qué sigue después de lavarse los dientes? En su desayunar. Ver la tele, estar en el laptop o en el celular. No. Desayunar. Vienes abajo y desayunar. ¿Ya que terminas de desayunar? ¿Qué sigue? Acuérdate, ven. Poner su ficha. Ah. Ok. Ok. Bueno, y así va a ser con todo hasta que sea la hora de dormir. Cuando ya se vaya a acostar, Eva, le pone aquí. En todos vas a tener que ponerle un zombie. Ok. Ok.